1 Corintios capítulo 10 versículo 16 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 vamos a la lectura cuando usted lo tenga dele un gloria al Señor ahí dice la palabra del Señor como está escrita 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo dos preguntas y puede sentarse quiero dar una ministrada esta noche a nuestra alma y a nuestro espíritu y a nuestro ser manteniendo el tema manteniendo la comunión con Cristo manteniendo la comunión con Cristo el apóstol nos está hablando ahí y está recordando y preparando a los Corintios para lo que es la Santa Cena el significado de la Santa Cena y usted se pregunta pero por qué tiene que hablar la Santa Cena día jueves si ya la tomamos pues ese es el objetivo porque la gente toma la Santa Cena y yo lo que quiero en esta noche es que aquellos que no toman la Santa Cena por pecado o porque todavía no se han baptizado se preparen o sea busquen la manera de hacerlo busquen la manera de baptizarse para poder participar de la Santa Cena número uno los que no se han baptizado y número dos los que están en pecado que no la toman porque están en pecado es tiempo hermano que ya suelte el pecado y digan no señor es una gran comunión la que tienen los hermanos y yo quiero participar de esa Santa Cena o sea que hay que darle un seguimiento tampoco la Santa Cena es hermano que la hicimos el domingo y alguien estaba peleado con un hermano estaba en pecado tenía problemas se arrepintió el domingo pero ya ahora el lunes amaneció bravo con el hermano o enojado con el hermano otra vez no, no ese es el objetivo porque eso es lo que hace mucha gente cuando toma la Santa Cena se arrepiente en el momento que la va a tomar pero el día sigue hermano peleado con el hermano sigue peleada con el hermano sigue con los mismos insultos sigue con los mismos problemas no, ese no es el objetivo el tomar la Santa Cena el tener la comunión con Dios hermano es, dice que el apóstol lo llama que la copa de bendición y esa bendición es continua porque esa copa ese vino ese pan que partimos ese vino que tomamos nos da hermano el derecho legal nos da el derecho legal de tener una comunión con nuestro señor Jesucristo o sea, la Santa Cena por eso se toma la Santa Cena el pan por eso se come se toma la Santa Cena ¿por qué? porque eso nos da el derecho a permanecer número uno unidos con Cristo número dos nos da el derecho legal de tener también unión entre los hermanos ese es el propósito de tomar la Santa Cena yo no sé si a usted ya se le olvidó lo que pasó el domingo en su vida ¿qué pasó? entonces pues dicen que no se le ha olvidado ya se le olvidó ¿qué pasó el domingo con ustedes? grítelo fui impactar por el poder de Dios eso es lo que pasó eso no se nos va a olvidar ya le digo por eso le digo porque hay gente que la toma pero se acuerda que tomó la Santa Cena se acuerda que comió el pan pero no se da cuenta ¿qué pasó interiormente con usted? si se acercó más a Cristo alguien diga gloria a Dios si alguien se acercó más a Cristo por eso es el objetivo usted da comunión le hago el versículo una vez más para remontar esa la copa de bendición que bendecimos la copa de bendición que bendecimos oiga esa copita de vino que usted se toma no estoy hablando de vino fermentado estoy hablando del jugo pues con la sangre que nosotros le decimos ¿verdad? porque puede haber alguien y dice ellos aquí se las echan por ellos se caen dicen no es el jugo de uva tiene que ser de uva no es Coca-Cola ni ninguna soda tiene que ser el jugo de uva el que tomamos que simboliza la sangre de Cristo que es simbólicamente y se convierte literalmente dentro de nosotros la sangre del Cordero la copa de bendición hermano es una bendición poder participar de la Santa Cena poder recortar el sacrificio de Cristo dicen y luego dicen hace una pregunta el apóstol ¿cuál es la pregunta que hace? ¿realminado? no es la comunión de la sangre de Cristo exacto no es la comunión que es la sangre de Cristo o sea cuando la tomas tú estás participando ahora me ves del cuerpo de Cristo cuando partes el pan ¿qué pasa cuando partes el pan? yo creo que la otra Santa Cena voy a traer un pan grande y lo vamos a pasar y que cada quien le arranca su pedacito un solo pan y que lo vayan pasando los hermanos y le vayan arrancando el pedacito porque luego dicen el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo o sea que esos dos elementos tienen que permanecer en nosotros en unidad con Cristo Jesús ¿cuál es la bendición de la copa? la bendición es de la salvación la bendición es de la salvación o sea Cristo murió en la cruz del Calvario no murió hermanos solo por morir Él murió para que tengamos comunión con Dios y para que seamos salvos por tanto esta es la copa o la copa llamada bendición significa la bendición de la salvación ¿cuántos están contentos porque son salvos? ¿cuántos estamos contentos porque somos salvos hermanos? ¿salvos de qué? ¿salvos de qué? de la ira de Dios que viene para el mundo de la ira de Dios que viene para el mundo nosotros no estamos aquí hermanos solamente por estar nosotros estamos aquí primeramente porque amamos a Dios segundo porque hay una ira que se va a derramar de Dios en el mundo que ya se está derramando y hay un infierno que por eso Cristo murió para rescatarnos a nosotros del mismísimo infierno pero para eso teníamos que hacer un nuevo pacto con Dios y esa es la copa de bendición dice San Lucas capítulo 22 versículo 17 dice la palabra del Señor San Lucas capítulo 22 versículo 17 dice la palabra del Señor y habiendo tomado la copa dio gracias esto es nuestro Señor Jesucristo y dijo tomar esto y repartirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios hasta que el reino de Dios venga versículo 19 y tomó el pan y dio gracias y partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros he estado hacer esto en memoria de mí eso es lo que se hace cuando se toma la santa cena recordamos el sacrificio de Jesús pero no lloramos porque al decir pobrecito Jesús murió no lloramos de agradecimiento porque quien iba a morir por ti cuantos favores le has pedido a tus hermanos a tus parientes y nunca te lo han querido hacer favores que pueden hacerlo favores que lo pueden hacerlo digamos que le dijera puede dar la vida por mí puede dar la vida por mí pero Cristo se entregó y eso es lo que nuestro corazón esa es la copa de bendición que nuestro corazón debe de estar agradecido ¿por qué? porque Cristo se dio a sí mismo por usted y por mí a él sea la gloria a él sea la honra a él sea el poder y el honor dentro de los hermanos dice el versículo 20 de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto ¿en qué? en mi sangre que por vosotros ¿es qué? derramada no es que fue a donar sangre no es que fue a donar sangre que se la sacaron que se la sacaron con una con una jeringa o con algún aparato no esto es esto es esto es hermano derramó derramar la sangre por el mundo por todo aquel que crea en él y se hace ¡ay de día! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¿Cuántos han donado sangre? por un familiar por un pariente o por un amigo pero lado a lado usted se acuerda se acuerda ahí ¿verdad? en la camita y ahí le ponen y empiezan a extraerla pero el Señor no fue de esa manera el Señor la derramó el Señor la derramó la verdad este mes estamos hablando del sacrificio todo el mes espero no aburrirle hermano de hablar del sacrificio de nuestro Señor de Jesucristo o sea que en el jardín vamos a tratar un tema de esos hermano en el jardín en el monte de los olivos cuando fue a orar sudó sangre las gotas caían al piso del sangre luego hermano cuando caminó lo iba golpeando cuando llegó a la cruz desde la cruz caía sangre de sus pies caía sangre de sus mentiras de sus rostros caía sangre de sus manos estaba derramando su sangre por todo el mundo entero para todo aquel que en el cree no se pierda sino que tenga vida eterna pero no es eso no es eso la vida es solamente la vida eterna sino que es la comunión que hay con él no nos podíamos acercar a Dios pero ahora sí nos podemos acercar teníamos que tenía que ir usted donde alguien que lo conectara con Dios el sacerdote hermanos que mataba a un animal dedicaba a un animal para perdón de pecado para que usted se acercara a Dios pero ahora ya nadie tiene que sacrificar un animal ahora todos tenemos hermanos el acceso legal el pelo del templo se rompió de arriba a abajo para que todos usted y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia por la sangre del cordero por la sangre del cordero tenemos comunión tenemos paz con Dios tenemos comunión con él la ira de Dios se aplacó en contra de nosotros esa es comunión que es comunión segundo punto comunión como dice el versículo el versículo menciona dos veces bendición y menciona dos veces comunión número dos comunión significa tener en común tener en común participar de y asociarse con eso ya somos con Dios con Dios ahora tenemos hermanos todo en común con nuestro Dios alguien se alegra de eso hermano ahora somos socios con Dios más se alegra ustedes hermanos somos participantes con nuestro Dios participamos con nuestro Dios estamos unidos con nuestro Dios alabados sea el nombre del Señor alguien diga gloria a Dios esta noche alguien diga gloria a Dios esta noche son dos palabras que yo quiero que usted esta noche quede pregunado en su corazón en su mente que hermanos le compre la bendición y la comunión que le demos con Dios la comunión es hermano que lindo tener comunión con alguien verdad hermanos no se guardan secretos en la comunión no se guardan secretos no se guardan claves de teléfono en la comunión se comunica uno con la persona hermano y se extiende las pláticas se da cuenta usted que con una persona que usted no platica no haya que platicar por eso hay que tener comunión con la familia con los hermanos porque si usted hermano que feo estar sentado con una persona que uno no tiene comunión que se hace se saca el teléfono y los dos se ponen verdad cada quien se ríe de su propio chiste pero hermano cuando hay comunión ni lo de los teléfonos se acuerda uno verdad a ver si usted con su esposa no se acuerda de su teléfono y se meten en unas pláticas que hasta el rato hay el teléfono se está cargado de mensajes y de llamadas dicen y lo van a buscar porque han estado pero en una conversación con las amistades ya suelta el teléfono hermano todo el tiempo anda ahí pues si y tu esposo te la deja y la esposa como que jara no hermano ya dejemos vamos a la comunión con Dios así con Dios también comuniquemos a cada momento tu acceso está libre hermano hoy puedes hablar con él puedes comunicarte con él puedes hablar de cada momento porque tiene comunidad eres socio con él primero de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice fiel es Dios por el cual fuiste llamado otra vez a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor una vez más leo este versículo dice fiel es Dios por el cual fuiste llamado llamados a la comunión con su hijo Jesucristo fuiste llamado a la comunión o sea hermano Cristo tiene que hablar por el teléfono Cristo tiene que entrar a tu habitación Cristo tiene que viajar en tu carro porque tú tienes comunión con él tú tienes que hablarle o tenemos que hablarle hermanos a Dios como le hablamos a nuestros seres queridos o a nuestros amigos que hablamos de tú a tú no faltándole el respeto cuando digo de tú a tú no faltándole el respeto sino de la intimidad que debe de haber con él pero por qué hay esa intimidad por qué hay esa intimidad por qué hay esa intimidad alguien diga gloria a Dios esta noche tercero y nos vamos Cristo nos unió a todos en un solo cuerpo Cristo nos unió a todos en un solo cuerpo ¿cómo nos aguantamos hermanos? ¿cómo nos aguantamos? no sé yo solo nos aguantamos mayormente en este país mayormente en este país usted no se pregunta ¿cómo nos aguantamos en la iglesia? por la sangre del cordero en este país cuando está en su país por ejemplo si usted de México y está en México usted se junta solo con los hermanos de México usted solo con ellos convive la misma cultura la misma los mismos las mismas palabras pero aquí en los Estados Unidos nosotros hermanos es un milagro que estemos juntos ¿cuántas naciones tenemos en este momento acá? habíamos como cuatro naciones en este momento acá cinco como cinco ¿verdad? y todos nos llevamos bien ay yo pensé que iban a decir más que bien pastor más o menos hermanos no hablamos en el mismo idioma con los americanos no hablamos en el mismo idioma estos muchachos se lo habló la juventud no habla no habla español pero bien me entienden bueno esto ya ese pastor sé que me está regañando oiga eso solamente lo puede hacer es Cristo pueden hablar los salvadoreños con los mexicanos pueden hablar de fútbol y no se pelean bien más los hermanos de México aceptan que el salvador les mete cinco a uno pues no se va a hablar de fútbol ¿verdad? hermanos únicamente esa es la comunión que hay ¿no se le cuenta usted hermano que todos gustamos la misma comida no sé qué habrá para ahora pero hay algo bueno no está siendo cara feo usted por la comida de otro país hay esas pupusas grasosas no 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 vea la sin grasa la comunión que debe de haber entre hermanos debe de haber una comunión una relación última ya no somos hermanos la otra nación la otra nación la otra nación somos todos unos en Cristo Jesús Jesús alguien es gloria a Dios porque Cristo siendo el amigo de él él murió por nosotros para darnos comunión tener relación con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo y entre hermanos si me arrepentí la santa cena pero ya el lunes esa persona no la perdona no tenemos que seguir siendo los mismos Efesios capítulo 2 versículo 13 lo busca usted Cristo nos unió a todos en un solo cuerpo ahora somos el cuerpo de Cristo miren lo que dice el capítulo 2 versículo 13 listos que les dije dice la palabra del Señor pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos otra vez por la sangre de Cristo nos ha acercado a Dios nos ha acercado a Dios estábamos lejos mayormente nosotros hermanos y nosotros no teníamos ningún derecho legal delante de Dios los gentiles Dios tenía su pueblo Israel pero nosotros estábamos destituidos de acercarnos a Dios dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a todos aquel que cree le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando aquellos lo despreciaron dijo pues muera por estos muera por estos gentiles por estos que no los querían que los odiaban que decíamos que no teníamos ningún derecho él dijo muero por ellos entonces y este pueblo vendrá a mí y los salvaré jamás la iglesia esta iglesia está de pie hablando a Dios el agradecimiento que él nos ha salvado estamos lejos lejos de la misericordia de Dios lejos de la misericordia de Dios por eso que aquella mujer se recuerda cuando aquella mujer fue a arrancarle un milagro a Jesús fue a arrancarle un milagro a Jesús y le dijo señor salva a mi hija que está siendo atormentada por un demonio y el señor le dijo mi caso le hizo el señor si la ignoró y los discípulos le decían aquella mujer dice que daba voces no tenía ningún derecho legal aquella mujer daba voces y le decía señor salva a mi hija que está siendo atormentada por un demonio los discípulos se levantaron y le dijeron a Jesús estoy parabraseando esa mujer despídela ya dile que se vaya no ella no tiene derecho y el señor le dijo sabes que no está bien darle el pan de los hijos a los perros y la señora que le dijo si señor yo entiendo eso pero aún los perros comen de las migajas que camen de su mano de la mesa de su mano y el señor le dijo mujer grande es tu fe estás profetizando que mi sangre va a alcanzar los ventiles que están lejos y los voy a traer aleluya cuantos están agradecidos por Dios por Dios porque nos salvó hermanos cuando estábamos lejos de Dios donde andaría usted donde andaría usted hermanos cuando Dios lo alcanzó nosotros nos damos el lujo cuando yo busqué de Dios no él nos buscó a nosotros oh cuando yo andaba buscando una iglesia dicen y encontré iglesia oasis de gloria aleluya no Dios tenía ya antes que naciera Dios decía allá van a llegar mis hijos a esa iglesia voy a abrir una iglesia ahí en tal lugar ahí en el 2130 y van a llegar los venezolanos los nicaragüenses los guatemaltecos los vietnamitas los orientales los salvadoreños los mexicanos y todos van a llegar a ese lugar y de ese pueblo van a ser una sola nación van a llegar los americanos y de ese pueblo van a ser una sola nación van a ser una sola nación y allí se van a manifestar el poder mío dijo Dios lo sobrenatural va a empezar a vivir ¡ah! ¡Vamos! pregunto una vez más porque quiero leer un versículo de la palabra ¿está agradecido usted? ¿por qué está usted aquí en la iglesia en este día? por agradecimiento por agradecimiento ¿verdad? agradecimiento a Dios usted no ha venido a pasar el tiempo ¿verdad? usted ha venido a alabar y a exaltar el nombre de Dios usted ha venido a glorificar el nombre de Dios usted ha venido a exaltar el nombre de Dios claro los hermanos nos sacamos hermanos de añadiduras pero nosotros hemos venido ¿por qué estamos de pie glorificando el nombre del Señor? ¿por qué cantamos? ¿por qué canta usted? ¿por qué canta usted? el mundo canta hermano para sentirse bien el mundo canta para sentirse bien y se siente más mal se siente más mal cuando canta el mundo pero nosotros no cantamos para sentirnos bien nosotros cantamos por agradecimiento y para contar las maravillas de Dios porque Él nos ha hecho un suelo cruel y porque tenemos una responsabilidad de alabar de presentar sacrificios a Dios dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice la palabra del Señor cuando usted lo tenga lea un gloria a Dios dice hermano vamos con estos 5 que ya lo tienen dice y cantaban un nuevo cántico diciendo que cantaban un nuevo cántico cuando le cantan a Dios vamos cántele a Dios esta noche cántele a Dios esta noche dígale precioso dígale precioso Dios dígale precioso Cristo dígale precioso Jesús precioso Cristo dígale gracias Cordero por haber derramado tu sangre para perdonar mis pecados para darte salvación y gracias por todos estos hermanos que están aquí esta noche y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido donde están los cantantes vamos inmolado donde están los cantantes donde están los cantantes donde están los músicos jamán 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 donde está iglesia base de gloria donde está iglesia más inegloria donde está donde están donde están los agradecidos con Dios 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 con tu sangre nos ha redimido para Dios de donde de todo linaje y lengua y pueblo y nación todo linaje toda lengua todo pueblo y toda nación venimos a ser uno en Cristo Jesús denle la mano al que está en la par suya Dios te bendigo en el nombre de Jesús no importa de donde sea pero somos uno se acabó el cobo y se acabó la distancia si ahí me venía contando un primo mío que los borrachitos de las cantinas no se han muerto mirá me dice ahí están los borrachitos de la cantina me dice que toda la pandemia pasaron bebiendo de la misma botella abrazándose durmiendo juntos y no se han muerto y yo le dije así estamos en la iglesia nosotros así estamos en la iglesia nosotros yo le dije le dije a los hermanos le dije por ahí por noviembre octubre le dije a los hermanos le dije que no van a ser mejor los borrachos que nosotros que hay en la iglesia ninguno se han muerto más caras leves si nosotros como desde desde el año pasado como desde el junio que nos vacunaron ya nos quedamos si aplausos si hermanos porque somos uno en Cristo Jesús dice la palabra del Señor dice que de todo lineaje lengua y pueblo y nación nos ha predimido nos alcanzó hermanos y eso es lo que le decía ahora entiende usted porque le digo aquí estamos en este local los hermanos que nos dan a este local son hermanos de allá que de otro diferente color diferente idioma hermanos diferente todo diferente pero sabe que con agrado nos han traído a este lugar con agrado nosotros estamos con ellos somos de diferentes naciones para que estamos sumidos no digamos por los que estamos acá hermanos dentro por eso es que en la iglesia no deben de haber divisiones en la iglesia no deben de haber divisiones y si usted conoce a Dios deja su orgullo que le rebota y se le ve hasta en los ojos hermanos si usted le da ese orgullo que ah yo me creo más porque yo soy aquí yo sé de donde si fuiste comprado con la misma sangre y si te pico ahí con algo con el mismo color tiene la sangre aunque sea de otros países que seas hermano de otra nación en que tengas un apellido ahí que se 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 parece verdad de allá este nativo pues somos lo mismo yo no sé por qué hay gente tanta gente orgullosa hermano no sé por qué tanta gente creída hermano que les retumba el orgullo sabiendo que Cristo es el dueño de todo y Él es el dueño de nosotros y somos uno de Cristo Jesús por eso que dentro de la iglesia no deben de haber maras yo soy de la mara de generación de gloria yo soy de la mara de las ancianas oiga aquí solo hay reyes digan conmigo que solo hay reyes y sacerdotes aquí solo hay reyes y sacerdotes aleluya porque eso nos hizo el Señor nos agarra hermanos de diferentes naciones nos saca de diferentes naciones nos trae a los Estados Unidos nos planta en una iglesia gloriosa llena del poder de Dios que dice el versículo 10 y nos ha hecho y nos ha hecho para nuestro nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ¿qué somos? reyes y sacerdotes reyes y sacerdotes somos pero ahora cumplimos porque no está hablando de los sacerdotes de la sotana negra no está hablando de eso no está hablando de eso no está hablando de los reyes terrenales ¿qué hacía un sacerdote en el antiguo testamento? presentar sacrificios a Dios eso es lo que hacía adorar a Dios el rey lo mismo junto con los sacerdotes junto con el profeta eso es lo que hacía el buen rey por supuesto eso es lo que hacía darle la gloria a Dios ¿para quién fuimos hechos? para Dios ¿para quién nos compró Jesús? nos compró para no para él para Dios para Dios ahí está y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra por eso es que todo mundo debe de adorar todo mundo debe de adorar todos debemos de adorar los grupos de alabanza pasan para motivarnos perdón no motivarnos sino que dirigirnos en la alabanza a Dios para eso pasa el grupo de alabanza no es que solo es para que ellos para ellos el canto no ellos pasan para ayudarnos que usted se meta en la adoración para Dios pero para eso usted debe reconocer que Cristo lo unió y lo pida a gusto porque el asunto como quiere la alabanza para usted pide gusto que me canten rancheras no que me canten cumbia no que me canten el otro que me canten rap que me canten el otro que me canten esto no es que no es para usted la alabanza la alabanza es para el Dios eterno la alabanza venga lo que venga con solo que hable de Dios con solo que adoramos a Dios a él vamos a alabarlo a él vamos a exaltarlo a él vamos a glorificarlo a él le vamos a dar la gloria y la honra a él vamos a darle alabanza y la oración que se oiga que el diablo oiga que hay una iglesia que adora a Dios en este lugar que el diablo oiga que hay una iglesia que adora a Dios Señor que adora hermanos si es que debería cuando el grupo pasa a cantar es que todo mundo deberíamos de ponernos de pie y adorar y exaltar el nombre del Señor darle la gloria y darle la honra y la alabanza al Señor decirle Señor cuando vienen esos cantos de adoración volcarnos hermanos adorar y exaltar el nombre del Señor oh thank you Jesus thank you Jesus él canta él me ese canto ahí donde están ustedes que estaban cantando yo lo sigo el de este versículo el canto de este versículo que le acabo de leer vamos cantantes vamos vamos por hacer el pie y empiezan a entonar empezamos a entonar oh oh Dios adora el Señor pues adora el Señor pues vamos dígaselo vamos dígaselo 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 vamos con ese coro vamos con ese coro vamos con ese coro los cantantes son los cantantes oh 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 vamos dígaselo otra vez vamos comienza ese coro de nuevo una vez más ande tome el liderato ahí hay un cantante tome el liderato ahí donde está el micrófono el micrófono el micrófono para decirle a los hermanos que tengan el micrófono en la mano que tengan el micrófono en la mano cuando toquen el cantante el micrófono en la mano para que se leiga su voz te has salvado porque fuiste vamos dígaselo que se oiga que en el condado de goles hay una iglesia que adora el señor no importa la lengua no importa el lineaje no importa la nación aquí nos unimos todos para adorar a Dios gloria a Dios dígaselo gloria a Dios gloria a Dios vamos una vez más el coro oh sí señor sí señor sí señor di abrir lo sé yo señor mi destino di abrir lo sé yo señor porque fuiste ignorado con tu sangre te has salvado porque fuiste ignorado con tu sangre te has salvado gloria a Dios 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 ahora vamos con sus propias palabras ahora vamos díganle expresen al señor con sus propias palabras cuanto ama cuanto valora vamos con sus propias palabras gracias gracias mi alma te adora mi alma te alabo señor por haberme salvado fluye esas lenguas fluye esas lenguas hay algo para adorar a Dios levanta tus manos levanta tus manos hay poder sobrenatural hay poder sobrenatural levanta tus manos ahí donde estás y recibe levanta tus manos ahí donde estás y recibe el poder de Dios habrá agradecimiento de tu vida porque él derramó su sangre porque tienes comunión con él él te oye tu alabanza él oye tu adoración él oye tu alabanza él oye tu adoración hay una presencia de Dios cayendo esta noche hay una presencia de Dios cayendo esta noche cuando el pueblo se une a adorar a Dios hay una presencia de Dios hay gente que está sintiendo el poder de Dios en sus vidas hay gente que está sintiendo el poder de Dios en sus vidas vamos levanta sus manos levanta sus manos ahí donde está ahí adorando al Señor levanta sus manos ahí donde está no quiero ir a ese pueblo adorando al Señor quiero ir a ese pueblo adorando al Señor quiero ir a ese pueblo adorando y acercando al Señor vamos adorando 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 oh mi señor esas lágrimas que están saliendo de agradecimiento mire esas lágrimas que están saliendo de agradecimiento, Señor, mire esas lágrimas que están saliendo de agradecimiento, porque te amamos, porque te amamos, porque te amamos, Señor, estamos aquí con un propósito, porque te amamos, porque queremos tener comunión contigo, Señor, por eso tomamos la Santa Cena, para tener comunión contigo, para adorarte y exaltarte. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! ¡Oh, gloria sea el Señor! ¡Gloria sea el Señor! ¡Ten que chingas por tu sacrificio! Gracias, Señor, por el sacrificio de la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio de la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio de la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio de la Cruz del Calvario. este milagro señor y tenemos una comunión contigo ahora ahora y ahora están pasando ahora están pasando esos milagros ahora están pasando esos milagros hay presencia de Dios hay presencia de Dios cayendo hay presencia de Dios cayendo esta noche 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 sobre tu vida hay presencia de Dios derramándose hay presencia de Dios derramándose sobre tu vida esta noche hay todos milagros, cualquier milagro que usted necesite, pídaselo al Señor en este momento, pídale ese milagro pídale ese milagro, pídale ese milagro a Dios pídale ese milagro a Dios, que ese milagro se está haciendo ahora, ese milagro se está haciendo ahora, ese milagro se está haciendo ahora ese milagro se está haciendo ahora, ese milagro se está haciendo ahora, en el nombre de Jesús algo está pasando ahí gracias Señor esta noche gracias Señor esta noche por lo que has hecho en nuestras vidas por lo que seguirás haciendo Señor oh gloria a tu nombre Señor denle un aplauso fuertísimo al Señor y al entender la gloria de Dios algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes, escuela de liderazgo sobrenatural, martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares, domingos noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasis oasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga